Las y los abogados tienen un papel muy importante para mantener la paz social, para cuando existen conflictos se puedan solucionar a través de las reglas que nos hemos dictado como sociedad en un estado de derecho. Y yo iría más allá, no sólo cuando existen los conflictos, sino para prevenir estos conflictos. El trabajo que yo realizo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se relaciona con estudios empíricos del derecho. ¿Qué significa esto? Sabemos que tenemos normas, sabemos que tenemos instituciones muy importantes para que estas normas se cumplan. Por ejemplo, el juicio de amparo. El juicio de amparo es nuestra máxima institución procesal, en palabras de nuestro querido maestro Héctor Fix Amudio, y que tiene como finalidad la garantía de los derechos humanos. Pero la pregunta es, ¿en la realidad este mecanismo de garantía para los derechos humanos cumple con su función? Y los estudios empíricos del derecho nos permite responder a esta pregunta, nos permite saber si en la realidad, si en la práctica, si en el día a día las normas se están cumpliendo y si los mecanismos que se han creado para garantizar los derechos, como los derechos humanos, están siendo efectivos. Entonces, las y los abogados jugamos un papel muy importante para que podamos vivir en una sociedad donde los valores como la democracia, la paz y el respeto a los derechos humanos sean una realidad.